Sabio, yo, yo Es gatita, no, este huevo Que no soy yo Se regresó, a ver si iba a reportarlo Porque no lo reportó antes Salió de ahí Pero si, estaba con Navi ahorita ¿Qué te pasa? No sean pendejos, wey Verga, no alcance a votar No, no sean pendejos No Nada, si, si sospecho de mi niña, wey Perdón Al chile, al chile, wey Sospechas bien, wey, neta Chingo, mi madre pasina Y es más, ni voy a hacer mis misiones, wey Voy a estar escondiéndome de ti, wey ¿Vas a chingar? No, haz tus tareas Es que, wey, ya ando viendo que Yo también estoy muerto Si, wey, pero pues nada más Yo sigo vivo y yo quiero ganar ¿Qué tal, hijo de la verga? What up, mutafucka ¿Quién hablo? El que hice Ah, tú estás aquí Ah, hola, buenas noches ¿Qué ruedas? ¿Qué ruedas? ¿Cómo andas? Al cien Bueno, yo estoy muerto Uy, ya te mamás Ay, no manches, es un cuerpo No, espérate, es fácil, estoy bajando archivos Ya, ya puedo reportar No, espérate No, espérate No, espérate No, espérate Uy, vi mi muerte, cabrón Vi mi muerte Ay, jajaja Ay, jajaja Ay, jajaja No, ayo, no ayo el cuerpo, vive Ay, ya lo vi Corazoncito, niño No, apunté a matarte, pero me viste a pesar Si, es que te vi que me estaba siguiendo y dije, net Pero pues te tengo que amortar, mi vida, porque Lo siento, chiquita Madre mía, madre Supongo que era algo que tenías que matar Es que no puedes matar a ese güey Lo más cagado es que un efón Lo mataron atrás de él Me mataron atrás de él ¿Por qué no ibas a jugar? ¿Ya estás en rastería para que sí? Yo voy a jugar con madros No por ustedes Ah güey, yo no te hice nada No nos quieren Oscar O, E O, E X E L, Q L, Q L, Q Fue a la verga Si Jugando con dos putas al lado Jajaja A la verga El Nacho El Nacho y Te apuntas Y Y Y Y ¿Quién falta en arma? No sé Ya son todos Ah no, espérate ¿Y Telcel? Aquí está Ya se salió Ah Ah sí, cierto Aquí está Telcel ¿Puenda? Ponte Movistar, güey Ponte Movistar Vámonos a la vez. Bueno, mis niños, yo vine solo de paso. Ya me tengo que ir. ¿Te vas a mandar? Es que... Te llevas tu suéter. ...en cuestiones personales. No, ya, ya. Bueno, ¿qué tal ustedes? Ay. Que todo talga bien, güey. Éxito para todos. Gracias, güey. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Toca el botón. No aguanta. Tengo el pedo que está atorado, güey. ¿Qué tal, güey? Sacalo. Sacalo, güey. No, güey, güey. Estamos sin confianza. ¿Qué tal? 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 Ya te mataron. Ah, tu puta madre. El culo de tu madre. De tu abuela, de tu tía, de tu hermana. Maldito rufián. Ay, ay, ay. ¿Yo qué? Abby. No te ayudará. Dígame. Pinche madre. Estás manoseando. Rraputín. 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 Es que me querría matar, literal, güey. Ni de todo de mí. Y yo, verga, Abby. Pero calmante, güey. O sea, revives, güey. Yo bien tranquila el meteorito. Algo que decir, Rraputín. Abby, Abby. Iba a ser la violación ese güey. Si no es porque reportan el cuerpo, güey. En serio. Ah, entonces. Es literal. Yo pensé que era ese mister del Pepe que había matado a Black Crowder. Yo también. Por cierto, yo no tengo problema con mi discurso, porque no me dejaron hablar. Habla, es el que no se escucha. Pero, pero bueno. Al menos me fegué el rojo. Te quiero un maldito, maldito rufián de porquería. Iba saliendo perfecto. Y estaba dudando de dónde salir. De la alcantarilla. Y en eso, pues, me fregaba. Matorzina. Dijo, dijo el Axel. No te salió, no te salió. Oscar, mejor has matado en Almería. La regaciste. Yo iba a decir, no, pues, es que Oscar estuvo conmigo y no me mato. Y otra ya estabas correteando a la gente. Güey, cántate la de ahí, señor. Es que me fascinan las cancillas de Juan Gabriel. Chajalde, encontré un cuerpo. Hijo de barriera. El verde no es. Es Sprite. Sprite. Sprite, no me diga que no. Porque yo vi a uno, a uno, a uno, y se paucía. Y yo estaba viendo, eh, administración, donde tú pasas la taleta, los cuerpos. Y había uno que estaba en electricidad. Se fue para el cantarilla y salió en cámara. Tú no me vas a venir a mí con él. Asesino. ¿Algo que decir? Sí, el chile, el chile, el chile. Ok. Que de allá me chique la que quería. Oye, oye, cabrón, quince respeto. La Rose, cuida a tu vieja. Cuanto respetable.